Yo soy productor, yo intenté grabar mi propia música y gracias a Dios aprendí y yo grabo muchas de mis propias canciones. Espérate que tú también, aparte de Artita, Electricita, también produces. Sí, yo produzco una cuanta de mis canciones. Y ahora que me eche, todo el mundo se le dio pa' mi, que cuento que me voy a dejar, y I'm trying to kill this, y yo no tengo tiempo, bebé, filé, escade en el cuello ya. Ya, 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 que lo que es mi gente, ya voy Frey, con muchos de ustedes me conocen, y el que no me conoce, me conocerá normal. Estoy con otro de los chamaquitos de allá, de Atlantic City, que me enteré que el mano del otro, ojalá y no se me quille, porque tú ya viene dando un seguimiento de hace tiempo. Te voy a saludar primero, porque tú eres mío, pero al final tú y yo contigo, trajo al hermano mío primero pa' acá, y no, oye, tú y yo contigo. Sí, no, 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 tú sabes que están trabajando, están trabajando. Contesté lo que es, Rey Solano, ¿cómo te sientes, mi Rey? Nada, Manín, yo me siento bien, bro, gracias a Dios, ¿tú me entiendes? Te frenamos aquí a NYC, bro. Sí, no hubo. Sí, tú sabes, trabajando mucho, bro. Sí, te vengo, te veo rompiendo ya hace un tiempecito, que tú me estás dando seguimiento también a nosotros. No solamente a mí, a nosotros también de aquí, del norte, de lo que estamos aprendidos, ¿me entiendes? Yo tengo pilas, yo tengo pilas, bro, si yo no te estoy viendo, ¿me entiendes? Las entrevistas de que tú estabas en el otro programa, ¿me entiendes? Bregando, y yo te estoy, ¿me entiendes? Yo te tiré, bro, que lo que es una entrevista. Ya, de una vez, hiciste tu diligencia, ¿cómo se ve? Pues búscalo, ¿qué? Pero tú sabes, estamos en Chile. Haciendo la vuelta, ¿de dónde viene Rey Solano? Eh, bro, Rey Solano viene, hermano, y yo vine de RD, ¿me entiendes? Cuando yo llegué de RD aquí, como en el 2014, llegué de RD para acá. ¿En el 2014? En el 2014. Ah, ya yo tenía dos o tres años aquí. No, yo desde el 2014, pan. Llegué en el 2014, fue, me puse para la música, ¿sabes? Me encontré con la música, empecé a trabajar, empecé a trabajar como hobby, en verdad. Nunca la veía como algo profesional de dinero. Tú me entiendes. Inventando, como yo digo, así. Ajá, ¿me entiendes? La veía como hobby, no la veía como una disque profesional. Un pochilachín, me puse, me puse, me fui fluyendo, ¿me entiendes? Me fui poniendo mejor. Y la gente en el bloque, bro, diablo, tú eres duro, ponte para eso. Eso fue, eso fue, eso fue lo que te motivó la gente a seguir con la música, porque está bien, tú lo haces de hobby, pero llega un tiempo que tú dices, ah, me voy a quitar. No me motivó la gente, bro. No me motivó la gente. ¿O qué te motivó a seguir jodiendo ahí, a coger en serio? En verdad, en verdad, a mí me motivó, bro, que yo hago la música por pasión, no de boca, bro. Yo soy frustrado, el que me conoce sabe, yo soy frustrado con la música, a mí me gusta esto. Desde que me encontré con ella, no voy a decir que es de nacimiento, desde que me encontré con ella, soy frustrado con mi música, ¿me entiendes? Que viene estudiando ya muchísimas experiencias, muchísimas situaciones con la música. ¿Me entiendes? Que nunca ha sido, dije, oh, por pegarme, eso, dije, que me pasó esto. Ya. No, yo siempre lo he hecho por amor, ¿me entiendes? Gracias a ti, tú sabes que al final, ¿quién no le gustaría vivir de lo que es, de lo que vamos a hacer? Claro, claro, todo el mundo, ajá, dime tú. Soltamos la deli, pero en verdad, nunca dije, oh, lo que a mí me motivó fue el amor, el amor que le tengo al arte, bro. Ya, ya, te nació, así vamos a decir que te nació y cuando te encontraste, terminaste de decidirte. No, Bulto. Sí. Hubo un fallo técnico, bro, tranquilo, ¿qué? No, Bulto, ya desde que te encontraste con ella, decidiste tomarla en serio y le cogiste pasión. Le cogí, bro, un amor, bro, que ya todo lo que yo hacía, bro, era escribir. Sí, no te voy a mentir, sí, un tiempo me quitaba, pero no di que por, por, no di que por, por la que, que por el que me desencanté, no, bro, ¿me entiendes? Si no, porque, oh, me quitaba. Problemas personales, así, lo puedo decir. Me entiendo, en un debido momento dejaba de escribir, pero desde que volví a la tele. Pasaron, pasaron situaciones. Y que, no te voy a mentir, me ayudan, bro, cada vez, yo siento que cada vez que yo me tomo mi receso, me tomo, como sabes, mi, 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 dos. Tu tiempo, paso, tu vaina. Uh, pa, mi dos semanitas, pa. ¿Cuándo, cuándo, cuándo fue que llegaste aquí? Discúlame que te interrumpa. Yo llegué aquí, bro, como el 10 de marzo, el 14 de marzo. ¿El 2014? El 2014, bro, exactamente. ¿Tú, tú nunca jodiste con ese en Santo Domingo? No, bro. Porque empezaste aquí cuando llegaste. Ajá, cuando llegué, cogía con eso, era mi hermano el Coba, ¿me entiendes, J. Coba? Ya, sí. Estaba aquí también, mi gente, vayan a chequear eso, se lo voy a dejar por ahí abajo también. Dele, pues, entrevista, que está un file con mi hermanito J. Coba, mi hermanito de sangre, te quiero, me dejaste para la entrevista, pero no te preocupes, que tú y yo vamos a hablar hoy. Ahorita llegan y se matan en la casa, cosa del hermano normal. No te preocupes. O sea, tu hermano era el que venía haciendo música desde Santo Domingo, tú lo encontraste aquí. Ajá, ¿me entiendes? Viéndolo a él, a par de panadas del bad boy que está en la casa, ¿me entiendes? Viéndolo a él, bro. Obulto. Me fuzgaba el chingachín, yo lo veía y yo, pan, veía la bacanería y, como sabes, la felicidad que yo... Ya, la emoción. La emoción que yo le vi en su cara yo cuando lo hacían, yo dije, coño, pero yo tengo que ponerme, me puse, pan. Y gracias a Dios, ¿me entiendes? Estamos aquí, ¿verdad? Ya le encontraste, le encontraste un sentido diferente y apasionado. No, es que, ¿me entiendes? Ya uno tiene su familia, yo tengo una hija, ¿me entiendes? Que Dios me la bendiga. Ya. ¿Me entiendes? Ya hay que darle un futuro, ¿me entiendes? Hay que trabajar por el futuro. Sí, que ya ahora mismo, ahora mismo tú, tú, tú te estás manejando bacano porque tú, o tú estás viviendo de la música ya. No, 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 todavía no, todavía yo no vivo de la música, ¿me entiendes? Yo trabajo con mi hermanito, con la electricidad, tú sabes. ¿Ya trabajas en electricidad también? Sí, yo soy ayudante de él, ¿me entiendes? Ah, pero eso no me dijo aquí. No, porque es que… Si yo tengo un apagón algún día, lo voy a traer a ustedes. Sí, a él le voy a hacer su mano coro, que dice, oye, no vuelves de mano mío, que estoy aquí yo contigo, Juan, güey. Te lo mencionas antes, no bulto, güey, ese amor del mar, no bulto. No bulto, no bulto, eso… Pero no, sí, pero yo trabajo con él, ¿tú me entiendes? Porque él tiene su… El brega su propio, él tiene su propia compañera. Ya se están apoyando entonces en ambas cosas. En ambas cosas, me entiendes. Se están apoyando en el trabajo, fuera de la música y se están apoyando en la música. Dentro de ella. Que mira, que hay pocas posibilidades, vamos a decirle, ves eso en el género, que se apoyen en el mano así, tan muta. En todo, en todo, no solamente en la música, en todo. Porque en la música se ve que el que tú lo contigo, que tú decías que vas ahí, siempre está contigo. Pero ya cuando tú ves un familiar tuyo, ¿me entiendes? Que no, vamos a decir que tú nunca pensabas con eso y después la encontraste y la cogiste amor. Pero ya cuando tú, tú se apoya a un familiar, mutuamente, ya es un soporte más. No es tan, tan difícil, vamos a decir, trabajar. No, claro. Un proyecto. Y que más que me voy a tomar la oportunidad de decir, que yo sé que tal vez para mucha gente es una curiosidad, él y yo somos hermanos de padre y madre, ¿me entiendes? Ya. Yo dije que el hermano dije que, uh, que, ah, dije que, ¿sabes que hay pila de gente oca? De vos, que es mi hermano. Sí. No, es de padre y madre, ¿me entiendes? De sangre y vivimos juntos desde cero. Y por qué, por qué, vamos a decir, hay hermano que se le da la oportunidad de comenzar como dúo, pero yo veo que ustedes están, tan, cada quien haciendo su diligencia diferente, aunque hagan colaboraciones, que es normal. Porque, no sé, ¿tú me entiendes? ¿Cómo te explico? Cada quien decidió experimentar su camino. Exactamente, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Yo creo que él y yo somos hermanos, tenemos miles de canciones juntos, pero yo creo que… Pero tiene pensamientos diferentes. Y no tanto pensamientos diferentes. Él tiene un sueño, ¿me entiendes? Él tiene un sueño, él quiere hacer una trayectoria, él quiere hacer un nombre, él es él, ¿me entiendes? Yo quiero hacer un nombre, una trayectoria, ¿me entiendes? Yo soy yo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Simplemente que digan, coño, Jacoba, Rey Solano, ¿me entiendes? Ya. No que digan, oh, un dúo, no, fulanito, esos tigres son gantes, esos tigres… ¿Y si se da la oportunidad que sea como dúo y no como cada quien separado? También, él es mi hermano, él sabe que yo te digo, oh, pues no hacemos un reguero de tepa, como quieras, simplemente que… Cada quien lleva su carrera individual. No somos un dúo, ¿me entiendes? Eso es lo único. Pero no es de que, si yo tengo que soltar un álbum, es más no uno, cuatro producciones con él, para afuera, ¿me entiendes? Ahorita, ahorita se le resulta. Lo han puesto en práctica. Y claro, gracias a Dios, gracias a Dios, todo lo que he hecho con mi hermanito Jacoba ha resultado. No hay visto una sola idea que él y yo lo hemos sentado y le hemos bregado. Es un apoyo que muchos no tienen, porque no tienen la posibilidad de empezar así, o están pasando un problema personal ya demasiado profundo. Sí, pero que al final música es música. No importa lo que sea, al revés. Él y yo estamos moquillados. Estamos hoy mismo en el estudio. Oye, claro, ¿qué? Porque yo soy productor, ¿me entiendes? Yo intenté grabar mi propia música y gracias a Dios aprendí. Y yo grabo muchas de mis propias canciones, ¿me entiendes? Ah, espérate, que tú también, aparte de artista, como decir, electricista, también produce. Sí, yo produzco una cuenta de mis canciones. No duro. Y ya tal vez, par de mis videos. Pero tú tienes, coño, tú tienes muchísimas vainas ya a tu favor. No, no, y ni tanto eso, bro, sino es la falta, la necesidad, bro. En la ciudad de nosotros, bro, ¿me entiendes? Pues ya no hay, no está eso. No está tan caliente así como está por otro lado. Parte gente que haga videos, ¿me entiendes? En ese tiempo no tenía una buena relación con un productor, ahora gracias a Dios, sí, ¿me entiendes? Sí, estamos bien de música, pero en ese tiempo no tenía videos, no tenía nada de eso. Eso me tocó hacerlo yo mismo, ¿me entiendes? Bro, ¿cómo está con el teléfono? Tenía un paro mío que yo me fijaba que tenía flow. Grábame, ¿me entiendes? Ya, y tú, 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 tú has pensado soltar, vamos a decir, que uno de esos videos que grabaste así en el teléfono. Claro, Blessing, Blessing fue en el teléfono. Que está en tu YouTube, que vi ahí también. Que está en mi YouTube, Blessing, mañana buscarlo, Rizolano, Blessing. Eso también... Nos gusta un video sencillito y te deja un mensaje único, en verdad. Producido y el video editado por mi todo. ¿Es verdad? Claro. Ah, no, pero tú si no vives de artista, vives de productor. Si no de productor, de electricita. Como quiera que sea. Y si no de electricita, de editor de video. Hay que buscarla. En verdad, el video me quité, eso es mucho trabajo. Pero en verdad, yo sí me gusta la producción, porque eso es otra con la música. ¿Entiendes? Eso es otra con la música. Nos gusta, nos gusta. Mira que... No digo que está mal, pero hay chamaquitos, como vuelvo y te digo. No han tenido la oportunidad ni siquiera ni de estudiar bien. ¿Me entiendes? Por las situaciones de la vida y eso. Le da demasiado golpe. Me entiendes. Pero nada... Eh, eh, eh. Tú vienes trabajando. Tú has tenido más también posibilidad, ya que tú te veo moviéndote heavy. Te vi donde el compañero Brian, mi compincho, como yo le digo. Brian. Sí, lo vi por allá. Me voy a tomar la oportunidad. Le pido de gracias a Brian por su apoyo, ¿me entiendes? De corazón. Gracias. Brian Tunifor. Brian Tunifor en la casa. No es de poca. No, Bruno. Tú vienes trabajando así y... Vamos a decir que tú eres de los que más... Los que más han resaltado tú y tu hermano. Claro. Que lo veo trabajando duro. En poco tiempo, pero lo veo haciendo su diligencia que muchos no tienen la oportunidad. No, bro. ¿Qué te digo? En verdad, bro. De mi ciudad, bro. Ellos están haciendo su trabajo todito, ¿me entiendes? Yo dejo en verdad, gracias a Dios, que nuestro trabajo hable, ¿me entiendes? No me gusta decir que yo soy el que más resalto, el que más que... No. No me enfoco en eso, bro. Yo lo que estoy es trabajando, ¿me entiendes? En trabajo. Atrás de un sueño, bro. Y llegar a mi meta que yo mismo me estoy enfocando. No dije que... Oh, no. Que pa' que la... No. Yo tengo una meta, bro. Gracias a Dios, ¿me entiendes? Y son mis colegas toditos. Son mis. Ya. Y no ando en eso de categorizarme como... Yo soy el que... La cara de mi Siri, el que suena, el que representa, no. Eso no soy yo. Ya, tú estás tranquilo, haciendo tu diligencia como se debe. Y ya, ¿me entiendes? Y el día que le puedas dar la mano a ellos... ¿Con qué artita tú ha hablado? ¿Con qué artita tú ha hablado de aquí? Vamos a decir de la Siri. Habla con Luz Baja. No. Terminamos siendo. Lo... Lo... Te llevo, manín, pila de humilde. Dime... Dime... Ah, porque ya tienen un tema. Tienen un tema. Tenemos un tema. Tenemos el Privity. Sí. Con MC, mi hermanito MC también. También, el profe. Coño. Claro, nomás estamos esperando que yo den Luz pa' que eso salga pa' la calle a dar corriente. Ya. Nomás den al dato pa' soltar eso. Que te vi también en el tema tuyo de la perco. En unos Mercedes ven, unos tintes que los gogos no me ven. Los verdaderos gantes de mi bloque me la adiento. Y firmado por un tulpen, me entregan saco de cien. La vivo, no me importa si la creen. No es de boca, me busqué la guantana mera. Y lo tiré en el culo de tus putas a ramera. Le gustaban los diamantes y la amarré con mi cadena. Deja tu pa' que te bajale que tú no suenas. Quiero que me retocen, pa' que me lo pecosen. Que mueven una ficha mal y toditos se fuen. Yo no tengo la culpa que tú jebas y apeche. Ella fue la malona que me entregó esa leche. Yeah. El dembow. La perco con mi manito el Coba. Y con mi manito J Coba y... Y Kilving Danger. Duro, ¿me entiendes? Gracias a Dios, me están dando un apoyo heavy. Te está dando corriente ese tema. Yo tengo mucho viéndolo, como le dije a tu hermano. Tengo mucho viéndolo, pero... Parece que salió hace poco, salió hace un mes. El problema con la perco fue que nosotros... No sé si fue post, que vi par de post. Ajá, es que eso fue lo que pasó. Nosotros grabamos el video. Cuando grabamos el video, empezamos a dar promos. Ya. ¡Pum! Pasan una cuanta cosa, behind the scenes. Nosotros paramos. ¿Me entiendes? Y no le iban a soltar eso. Le paramos a dar promos un poquito. Y después fue que ¡pam! Soltamos y empezamos a dar promos de nuevo. Ok, ok. Entiendes? Por eso fue que hubo la confusión de que... Ah, eso salió o no salió. Ya. Sí, porque... Le dije a tu hermano también que tengo rato viéndolo. Y más por ti. Vamos a decir que por ti mismo, sí. Porque tú me... No quiero más nada, sino que yo veía tu vaina. O sea, que estábamos pendientes uno al otro. Y si te agradeces más allí, de verdad, el apoyo, un manito de verdad, el corazón. No, Bulto. Cuando yo te... Creo que te reporté... Te reporté varias cosas. No sé si te reporté el dembow. Pero... Te reporté varias cosas. Te he visto. Y he visto tu trabajo, que ese tema está de pinga. Tiene un saoco diferente para acá, para el norte. Que, que, que... Hay dembow duro, pero quizás no conectan cómo se debe con la gente. Pero eso es un dembow que se puede decir que no tiene desperdición para nada. ¿Me entiendes? Mira, te estoy sincero. Yo, en verdad, yo y Koba, en verdad, lo que estamos intentando es traer algo, bro. Traer el dembow, ¿me entiendes? Estamos enfocados... El saoco. El saoco para acá, ¿me entiendes? Estamos un poquito enfocados. Que aquí está el saoco, Don Cameron. Sí. Pero, ¿queremos traer el saoco a nosotros? Ya, el saoco de Atlantic City. ¿Me entiendes? El saoco de Atlantic City, de la City, ¿me entiendes? So, nosotros estamos medio enfocados en eso. Prendela con eso. Gracias a Dios no está funcionando, ¿me entiendes? Un par de gente le hemos llamado la atención con ese dembow. El mismo alcalde, Rochi, si te agradeces, que vio un comentario de él, ¿me entiendes? En La Pelco, en el movimiento paralelo. Se le da gracia. Están pendientes a lo que se está haciendo en el norte. ¿Me entiendes? Están pendientes a lo que se está haciendo para acá. Y gracias a Dios, bro, el dembow está funcionando. Eso, le estamos dando por ahí. Pero también, o sea, vienen un par de MV. Vienen muchas cosas. Ya. ¿Me entiendes? Pero ahora mismo estamos enfocados en el dembow. Queremos traer ese saoco. ¿Esa es tu línea o tú tienes otro tipo de género? ¿Cómo te explico, bro? A mí me gusta hacer música. Tú tienes trap, drill. Yo tengo trap. Vamos a decir, música comercial, bailable. Te estoy sincero. Yo tengo dembow, trap, drill, corrido, R&B. ¿Corrido? R&B. Coño, pero tú estás del diablo, oye. Danzo. Danzo. Reggaetón. Reggaetón. Tengo. El diablo. Tienes que ponerme unos cuantos de esos temas. Yo te voy a dar un par de lujas. Después que salgas, yo te voy a dar un par de lujas. No, para que estén pendientes para cuando salgas, eh. Para que estén pendientes a tu canal. Tengo drill. También. Tengo, tengo afro, afro, ¿cómo se llama? Afro beats. Afro beats, tengo. Ah, pues se puede decir que tú eres versátil. Ajá. Gracias a Dios, ¿me entiendes? Tú te montes en lo que hayga. En lo que hayga. Tú me presiste un beat, claro, que... Ya, no. Ven para el minuto, frum, y montamos eso. No, Bulto. Tú he trabajado con artistas de Jersey, de allá mismo, de New Jersey, en general. He trabajado con mucho. He trabajado con mi hermanito Preddy, ¿me entiendes? Con John B. No, Bulto. Un shout-out para los tigres. Shout-out to Preddy. He trabajado con Preddy, mi hermanito John B., John Rev. Con OTM Negro. Segundo en Boca, se llama No La Usa. Vayan a campear. Tú lo quieres Boca, nada más. ¿En el canal de quién detrás? Boca, nada más. ¿En el canal de quién? El de Bo. Eso está en el canal, si no me equivoco, está en el canal de John B. Vayan a campear eso, vayan a campear eso. Eso está en el canal de John B. ¿Ha trabajado con B? Si querés allá de Jersey también. Trabajé algo, ¿me entiendes? Viene, si Dios quiere, viene un Remy por ahí, pam, 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 que tengo con él. No quiero dar mucha luz, porque todavía no sé cómo va a terminar eso. Pero viene pa' le vayan a con él, ¿me entiendes? Ya, no, Bulto. Shout-out to Bici. Choro tome manito bici. No, Bulto, normalito, normalito, porque tú vienes trabajando ya... Ya, porque ese es el problema que es lo que te digo, bro. Como te estaba hablando antes de que empecemos, like, yo tengo mucho tiempo trabajando, bro, pero ya yo me di cuenta que en la música hay muchos diferentes puntos, hay muchos diferentes áreas que hay que trabajar, por eso yo necesito un equipo. Ya. ¿Me entiendes? Que muchos no piensan así. ¿Me entiendes? Yo trabajaba mucho, pero no lo proyectaba, ¿me entiendes? Ok. Yo grabo muchas canciones, pero no las suelto, ¿me entiendes? O no, que quiero esperar un video, que quiero grabar el video, ¿me entiendes? No le grabo el video para no las suelto, pero yo siempre me mantengo trabajando. Tú quieres suelta tus canciones con videos para que le llame la atención heavy a la gente. Claro, ¿me entiendes? Yo creo que eso es muy, muy, muy esencial, ¿me entiendes? Respeto al que no tenga los recursos, ¿me entiendes? Pero yo pienso que eso es muy esencial. No, y como tú dices que tú también puedes editar videos, yo me imagino que un video editado tuyo de una de tus canciones tiene que ser final. Claro, porque tú sabes que yo me preocupo porque cada... Y más ahora, como está la tecnología, porque quizás tú lo grabaste en ese tiempo, pero ahora mismo ya las cosas han cambiado un poquito. Tienes más resolución. Porque yo sé que mucha gente no lo sabe. Rey Solano, Blessing, Blessing y Prodigio. Esos dos temas se graban en un teléfono y se editan en un teléfono. Los dos, los dos videos. Ya escucha, ya escucha, que tú puedes... Ay, mi madre, tú tienes una combinación única. Con ayuda de mi manito el linto, mi manito el mil, ¿me entiendes? Que me ayudan porque uno solo no puede, en verdad. No, Bulto, no, Bulto. ¿Con qué... ¿Con qué artita de la Siri te gustaría grabar? De... 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 de YC. Sí. No tanto tengo a YC del Norte, bro, porque... está Massachusetts, está Pensilvania. ¿Completo? Ok, ya, ok. Vamos al Norte completo. Ok. Porque tú me hiciste de la Siri y yo pensé... Sí, 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 sí. Por eso me corregí. Pa... Eh... en verdad, bro, chaca, un chaca, bro, me futra. O sea, te estoy hablando de gente que yo tengo desde... Sí, tu hermano, tú y tu hermano, tú y tu hermano, tienen también el mismo toque. Ajá, tenemos el mismo toque, somos hermanos, están en la sangre, ¿me entiendes? Un chaca, un John Flow, ¿me entiendes? Sí. Un mismo... Un mismo... Un mismo... ¿Quién más? Eh... Douba. Douba, que la tiene prendida, sí, los tigres. Peri. Eh... Un par de tigres, ¿me entiendes? Muchísimo, bro. Y no, y como ya te he trabajado también con MC, Luvaja, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? He trabajado con MC, con Luvaja, yo estoy open con todito, ¿me entiendes? Con todito, en verdad, con todito. No puedo salir de uno de que no, con él no. Ya, ya, no, Bustoso. Tú estás open para todito. Open para todito. Está bien. Con todito el mundazo, no ando de que en demo, no ando de que en nada. ¿No has chocado con uno que se parezca así? Para no mencionar nombres ni... No, no he chocado y no voy a chocar, porque para chocar se necesitan dos. ¿Me entiendes? Ya, no. No voy a chocar ni he chocado, gracias a Dios, ¿me entiendes? No, porque está muy trabajo. Yo veo que te está manejando bien ese punto, desde mi punto de vista. Gracias, manito. No, tú sabes, porque es que en verdad, en verdad uno tiene tiempo, como te digo, visualizando, viendo los tigres, viendo los huevos que pone. Para saber cómo manejaste. ¿Me entiendes? Ya, ya, ya. Este fulanito hizo mal, viendo lo que hubo, y te hizo bien, ok, y lo que le cum... ¿Me entiendes? Ya, ya. ¿Qué viene nuevo por ahí que podemos ver allá mismo? Vamos a decir que antes de que se acabe el año. Viene, si Dios quiere, viene un tengo todo. ¿Es un qué? Dembow. 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 ¿Va a cerrar el año con un dembow? Claro. Tengo que ser de un dembow. Tengo todo ahora mismo. Me entiendes, estoy en eso ahora mismo. Y después de ahí, ya tú sabes, año nuevo lo que venimos es con un par de dembow más, y después del último que sea cinco dembow, que tengamos cinco dembow en la calle... ¿Me va a cambiar la jugada? Exactamente. Y ya tú sabes, te dije que te voy a un par de luz. Ah, pues tú vienes decidido, eh. Claro, yo tengo todo calculado, mi plan hecho, ¿me entiendes? Ya. Al menos que Dios de la vaina y la cambió planes, ¿tú sabes? Ya, ya, ya. Que Dios lo único que sabe. Que Dios lo único que sabe. Que Dios lo único que sabe. Uno lo único que sabe que los planes cambian. Ha tenido la oportunidad de grabar con Artistas del Patio, porque hay jóvenes que aquí empiezan su carrera y prefieren grabar, vamos a decir, en el patio, porque la cosa está más prendida. Sabiendo que también aquí se está creciendo algo, un movimiento, un medio, que pueden hacer la diligencia que hacen en el patio, también la pueden hacer también aquí, no tan lejos de su ciudad. Claro. En verdad, bro, te soy sincero, en mi ciudad, bro, en mi ciudad no están, esos medios no están. Ya. ¿Me entiendes? Por eso ustedes se están moviendo para otros sitios. Por eso nosotros nos estamos moviendo para otros sitios y al final, como Wilby te digo, la diligencia hay que hacerla, bro, porque ya uno tiene gente que dependen de uno, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Ya hay que asegurar un futuro y uno tiene que hacer la diligencia, whatever, no matter what. Sí, pero como ustedes... Yo tengo que ir para Boston ahora mismo y tengo que ir manejando, Marito. Yo le doy. Ah, pues tú sigues la música desde hace mucho, eso me deja saber que tú la vienes viendo desde hace mucho. Claro, me entiendes. Que porque decidiste empezar a trabajar aquí y no en el patio de una vez, así, como vamos, ok, voy a tirar un tema para después ir al patio de trabajar o lo que sea. No, bro, porque, que soy sincero, que shoutout to Dova, bro. Dova fue el artista a mí que me demostró que tú no necesitas ir al patio, bro, para pegarte, manito. Sí, porque aunque sea lo que sea el tema. Es un plus, don't get me wrong, es un plus. Sí, sí. Pero él se pegó aquí, cuando el frenó el RD estaba soldado. Que los muchachos vienen sonando duro también. Yo también me enteré que estaba sonando Dova, el mismo alcalde, ¿tú sabes con el alcalde? Claro, negro, ¿qué pasa? Estaban sonando duro para allá, unos chamaquitos futrados con ellos para allá. Yeah, bro, que no cap, que lo que te digo, bro, eso tú quieres frenar para allá, bro. Y la tenían prendida, bro. Eso es lo que te digo, yo no tengo que frenar el RD, prendela. Para después de ir a venir para acá con ella prendida, no. Tú te emprendes aquí primero y después frenas para allá. Exactamente. Porque yo te prendigo aquí, uh, pam, 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 hablamos con RD. Ya. Que vamos a prender fuego, si Dios lo permite y si Dios quiere. Con la bendición de Dios. Con la bendición de Dios. Que allá, ya cuando los muchachos llegaron, como tú dijiste, que te la tenían prendida, porque tuve la oportunidad de tener un video de Neos, de Nelly, y frené para allá en Herrera. Y no dejan terminar bien el video, bro. Un rapper, pero de gente, mané. No te digo. En el otro canal donde yo estoy trabajando también, doctor Tumiguelo, hay un video reacción ahí que se puede ver también de ese tema, para que tú veas que no te estoy hablando mierda. Me entiendes, no, es que yo estoy claro, pero esos tigres frenan por RD y lo paralizan por completo. Tú veías los shows de esos tigres y parecían conciertos, era en la biblioteca, la gente, así. Soldado, soldado, que ahora tienen otro soldado, ahora en diciembre. Me entiendes, y ahora se van en diciembre. Segunda gira. Segunda gira, que nadie había hecho eso, me entiendes. Entonces es lo que te digo, my brother, esos tigres, manito, tú no necesitas decir que ya. Que de verdad se puede desde tu ciudad. Desde tu ciudad, manito. O no tan lejos de tu ciudad. Me entiendes. Ahora, ¿qué pasa? No tengo que mentir, bro. The niggas from my city, they gotta wake up, my niggas. Tienen que moverse. Yeah, tienen que moverse, bro. Allá nosotros no tenemos medios, no tenemos paz, no tenemos nada. Me entiendes. Por eso es que nosotros tenemos que ir como quiera. Uno lo va a hacer, porque aunque tengamos allá, uno tiene que salir. A los nuevos talentos. Lo mismo, uno tiene que hacer la diligencia. Mira como ustedes están saliendo. Después ustedes van ahí mismo a colaborar con los mismos que ustedes de allá. Y también lo vienen levantando su movimiento de allá de Atlantic City. Uno dice así porque es un pueblo chiquitito. Pero es del norte, como quiera que sea del norte, ¿me entiendes? Pero ya está más a la vista. Claro, el movimiento urbano, dominicano, todo al final, ¿me entiendes? De mi city todavía no ha visto, no ha visto, yo me he visto, coño. No ha salido nadie como pan, que ha explotado. Que haya hecho la diligencia como cerebro, así como yo digo. Me entiendes. Explotado, atrás de eso que yo ando, ¿me entiendes? Ya, no es bulto, no es bulto. Y si Dios quiere y Dios le permite, se va a dar. Está incansable con eso. No es bulto, no es bulto. Dale un mensaje a los chamaquitos de allá de tu ciudad que no tienen la posibilidad, quizá, digo yo, de no poder salir así, hacer la diligencia como tú la estás haciendo. En verdad, en verdad, lo que yo le aconsejo a los chamaquitos de mi ciudad, de corazón, a los que son míos, que saben que los conozco a todos, dejen, dejen, pónganse, bro, para ustedes, bro. Si van a apoyar, apoyen de corazón, bro. Dejen la división, que eso no deja nada juntos. Somos más fuertes, ¿me entiendes? Que al fin y al cabo, que ellos son artistas también, se pueden beneficiar. ¿Me entiendes? Somos artistas. También, que el bizcocho es grande. ¿Me entiendes? El bizcocho es grande. ¿Y quién va a valorar más el éxito de nosotros? Que ustedes mismos. Que nosotros mismos, que sabemos dónde venimos. Que sabemos lo que hemos pasado. ¿Me entiendes? Para que tengan buena idea. Piensen en eso. Llévense de consejo. Dale a tus redes sociales. Oye, que lo que, rayita bajo, rey solano, guión bajo, para que no lo entiendan eso, guión bajo, rey solano, rey solano oficial en mi plataforma de YouTube. Delen para allá, para que vean un par de vainitas nuevos, para que van a salir a ti ver la campana. Dele en poner lo que hay, Freco. ¿Qué es lo que? A ti mismo mío. Oye, después de que terminemos esta entrevista, yo y Freco vamos a hablar, porque me trajo el hermano mío primero. Oye, estoy quillao contigo. Estaba aquí de abajo, estaba aquí de abajo, no es justo. Estaba aquí de abajo. Estaba aquí de abajo, no es justo. Tú eres mío. A repetirle lo mismo. El que no me conoce, me conocerá. Brave. Pao. adherido para elוך. Yafu. Adiós. Adiós. Chairman Hativa.